Bienvenidos a una pausa para la reflexión. Sergio debía de tomar una decisión importante con relación a su trabajo. Como buen creyente puso el asunto ante el Señor. Recibió una respuesta. Es más, recibió varias confirmaciones al respecto. Tomó una decisión de acuerdo a lo que juzgó que Dios le había indicado. Pero al cabo de un tiempo las cosas no salieron como él esperaba, ni como le habían prometido en su trabajo. Se sintió defraudado. Él pensó que aquella decisión sería beneficiosa para él y su familia, sin embargo, no fue así. ¿Cuál fue la causa de su error? ¿Acaso no había recibido la guía de Dios? El pasaje de hoy menciona al Espíritu Santo guiando a Jesús al desierto. Y afirma el propósito, para tener un encuentro personal con Satanás. Siempre tenemos la idea del Señor dirigiéndonos a suaves y delicados pastos, arroyos de agua y sitios de abundancia y comodidad. Dirigirnos a estos lugares forma parte de su plan, pero el desierto también está incluido dentro del paquete de viaje. Imagina por un momento seguir la dirección del Espíritu de Dios y de pronto encontrarte en un desierto árido estéril y, para colmo, con la visita de tu peor enemigo. Muchos de nosotros exclamaríamos, ¡No! ¡Esto no es de Dios! Querido amigo, es difícil entender a veces cómo tu situación puede, de alguna manera, ser positiva. Y también es difícil de entender cómo es que la soberanía del Señor dispuso las cosas de esa manera. Si amas a Dios de todo corazón y has tomado decisiones conforme a su palabra y de acuerdo a su guía, y las cosas no han salido como esperabas, sigue confiando. El plan de Dios no termina allí, en el desierto, en el lugar de desolación. Esto es parte de tu preparación. Él sabe que esto es lo mejor para ti ahora. Romanos capítulo 8, versículo 28, la versión, Dios habla hoy, dice, Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales ha llamado de acuerdo con su propósito. Se acercan días donde lo que has soñado en Dios será realidad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encontranos en Mario Rubén Serrano, blogspot.com.ar Una pausa para la reflexión.